Las obras que se realizaban en el Parque Juárez de la Ciudad de León siguen suspendidas. El proyecto que contemplaba la rehabilitación de este espacio público permanece pausado y su perímetro ha sido resguardado por una malla ciclónica. Vecinos y trabajadores de las fábricas cercanas solicitaron la apertura de este espacio. Ya deberían de estar terminadas para que la gente venga a disfrutar un rato. O sea, sí deberían de abrirlo porque la verdad sí hay gente que requiere venir a hacer ejercicio y todo y la verdad ahora sí que primero dicen, ay, necesitamos que apoyen y todo y ya después lo dejan nomás así. Este parque ubicado en las cercanías del barrio de San Miguel sería beneficiado con un proyecto de recurso federal y municipal con una aportación de 4.663.820 pesos derivado del programa federal Hábitat, en el que el municipio aportaría el 50%, sin embargo las obras quedaron inconclusas. No se tiene todavía concluido en su totalidad el proyecto y como ustedes saben, al no tener el 100% de los elementos terminados, pues tampoco podemos empezar a hacer gestiones complementarias de recurso. Al interior se pueden observar estructuras de metal que forman parte de los espacios rehabilitados. La última vez que los vecinos vieron maquinaria y trabajadores fue durante el mes de marzo, cuando se desarrolló en este lugar la ceremonia del natalicio de Benito Juárez.